Estamos hoy en el Centro de Seguimiento de Pacientes con COVID-Positivo. En este espacio, la Municipalidad realiza diariamente, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, el seguimiento de todos los pacientes con infección por COVID-19 confirmada, como así también de sus contactos estrechos y de los pacientes con sintomatología compatible se encuentran en condición de caso sospechoso. Diariamente realizamos más de 800 llamados a pacientes que en este momento se encuentran cursando la enfermedad. Como así también hemos seguido durante esta etapa más de 6.000 pacientes que fueron recuperados en el transcurso de la pandemia. Esta es otra de las acciones que desde la Municipalidad estamos realizando para bajar la curva de contagios del COVID-19.